Hoy visitamos espacio ofrecido por Hoteles USA. Estamos metidos en faena, pero siempre hay tiempo para todo y al final siempre intentas tener tus espacios. ¿Cómo ha sido esta pretemporada? Muy dura para nosotros, principalmente un poco desgustado porque hemos tenido muchos temas de lesiones, sobre todo lesiones de larga duración, como son las de Pedro Rodríguez y Philip Kahneman. Y bueno, a partir de ahí yo creo que nos ha faltado todavía ese punto de que la gente esté bien físicamente porque ha parado durante la mitad de la pretemporada cada jugador por temas de lesiones y no estamos bien todavía del todo tácticamente. Pero yo creo que tenemos un buen equipo, que tenemos un equipo compensado y que tenemos mucha ilusión por esa temporada que estamos empezando. Y bueno, la verdad que no ha ido como nosotros queríamos. Siempre nos hemos enfrentado de equipos superiores a nosotros. La mayoría de los partidos han acabado en derrota, pero yo creo que eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es ponerte en un nivel superior, jugar contra equipos superiores y ver realmente dónde estás. ¿Y ellos cómo se encuentran tanto físicamente como anímicamente? ¿Cómo les ves? Bueno, yo creo que sobre todo los nuevos vienen muy sorprendidos, ¿no? Porque dicen que nunca han estado en un equipo que tenga tantos problemas de lesiones como el nuestro, ¿no? Entonces físicamente yo creo que la gente ha trabajado bien, pero casi todos han tenido que parar dos semanas y eso significa que luego pues pierdes mucha calidad en el trabajo físico y en la carga que realmente deberían de haber llevado, ¿no? Pero bueno, yo también digo que cuando llegan todos estos problemas yo creo que se suplen con otras cosas, ¿no? Con trabajo, con esfuerzo, con ser profesional, con ilusión. Yo creo que puedes tener dificultades, todos los equipos las tienen, tampoco nosotros somos el único equipo que tiene estos problemas, nosotros quizá es más exagerado, pero bueno, todo el mundo intenta competir lo mejor posible y yo creo que al final siempre hay que intentar competir y animar al equipo y decirles que con los que tenemos podemos ganar igual, ¿no? Yo creo que sobre todo el equipo lo que no tienes que transmitirle nunca es que como falta este jugador ya lo tienen muy complicado para ganar, ¿no? Yo creo que estás quitando valor a los que están, ¿no? Entonces el jugador que está y que puede jugar hay que darle valor y hay que decirle, bueno, nos falta alguien, pero entre todos si nos ponemos las pilas podemos sacarlo, ¿no? Y estos años sí que siento que quizá cuando menos gente hemos tenido es cuando más progresas hemos hecho, ¿no? Yo creo que también cuando te ves solo en el puesto o ves que es más difícil, coges otra energía y a lo mejor incluso sacas mejores resultados. Bueno, en estas situaciones también será bueno potenciar, ¿no? Los puntos fuertes que tiene el equipo. Sí, está claro. Nosotros tenemos este año un equipo con, yo creo, un gran potencial ofensivo, sobre todo. Tenemos menos jugadores, pero yo creo que tenemos jugadores muy especialistas, ¿no? Y jugadores que han sido algún año, pues dentro de la Liga Sobal, referencia. No en un grande, pero sí en equipos de nuestro nivel, ¿no? Lo más importante es que sean capaces de coger las ideas de juegos rápidas para adaptarse, ¿no? Yo creo que tenemos un jugador, vamos, dos jugadores por puesto muy interesantes, que además ellos pueden ser un poco polivalentes y actuar en más puestos. Y sobre todo yo creo que nuestro punto fuerte este año es que hemos potenciado el lanzamiento exterior, ¿no? Yo creo que ahí hemos mejorado, que eso nos puede abrir las defensas y nos puede dar también más juego interior con los pilotes. En cuanto a la afición rejana, ¿estás satisfecho con ella? Sí, bueno, nosotros sabemos que siempre es complicado, ¿no? En estos tiempos de crisis más, ¿no? Es decir, que al final yo entiendo que es complicado que te apoyen. Hemos bajado un poco el otro año respecto al anterior, en nuestros resultados, en que teníamos algún socio menos. Pero sí que es cierto que al final están con nosotros, siempre nos están apoyando. Bueno, espero que también, después del trabajo, que dé tiempo de descansar un poco en San Mateo. No sé qué haces, ¿qué te gusta a ti más? ¿Cuál te gusta vivirlo? Bueno, la verdad es que yo suelo salir poco, ¿no? Y en San Mateo, bueno, pues siempre sales a hacer alguna bonita. Yo creo que no es que visites nada en concreto, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, algún día siempre vas por las casetas, te pasas por la Rafa del Espolón. Y sobre todo yo creo que se trata de compartir un buen rato con los amigos, ¿no? De estar con gente que conoces, que quieres y de dar un paseo, ¿no? Yo creo que no necesitas nada en concreto. Yo creo que es un poco más vivir en el ambiente que cualquier otra situación. Pues luego. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos los lices, fiestas y suerte en esta temporada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hoy visitamos espacio ofrecido por Hoteles USA.